¡Hola Plan Poderoso! Hoy vengo con un nuevo vídeo de 5 ventajas 5 ventajas de vivir en Disney Hace unas semanas os hablé de los valores de Disney Pues ahora los vamos a poner en práctica Vamos a hacer volar nuestra imaginación Y pensar cómo sería nuestra vida en los mundos de Disney La primera ventaja que veo es que vamos a tener una buena voz Vamos a saber cantar Si os gusta cantar vais a ser cantante seguro Porque sea una película de animación o una serie real Siempre acaban cantando Para mí es una ventaja No sé si para los demás Pero la vida cantando es mucho más alegre ¿No creéis? La segunda es que siempre vamos a tener un amigo O una amiga O lo tenemos desde el principio O nos va a parecer De toda la gente que hay Ese va a ser nuestro mejor o mejor amiga Y nos va a estar apoyando En los buenos y en los malos momentos El tercero es la familia Vamos a estar con la familia a tope Vamos a estar con la familia de vacaciones Entendiéndonos Siempre juntos ¿Os imagináis esas familias felices? Pues si estuviéramos en Disney Seríamos una piña La cuarta es el amor Si queréis encontrar pareja En Disney siempre hay pareja Hasta para los secundarios Esto es igual que el mundo del anime Casi todos acaban con pareja Y quien no es porque no quiere Si no se llevará un amigo o amiga para toda la vida Que eso también vale Y como quinto Para mi el más importante Es que llegaríamos a conseguir nuestros sueños Todo lo que te propongas lo vas a conseguir Quieras ser cantante Seas bailarín Patinador Que quieras hacer la vuelta al mundo En Disney todo es posible Siempre conseguirás lo que tú quieras Porque allí la gente te apoya No como en el mundo real Ojalá se pudiera abrir una puerta mágica Y pudiéramos irnos a los mundos de Disney Aunque sea por un tiempo Para conseguir todo lo que queramos Después volvemos Y decimos Buf Se acabó Pero sería como un sueño hecho realidad A quien no le gustaría A alguno de vosotros seguro que sí O a todos Me lo dejáis en los comentarios Si os gustaría vivir en Disney Y si veis alguna ventaja más De vivir en estos mundos mágicos Nos vemos